La Fiscalía ha abierto una investigación por malversación de fondos contra Marie Le Pen. La Fiscalía de París ha abierto una investigación contra la ultraderechista Marie Le Pen por presunta malversación de fondos, solo una semana antes de que tenga lugar la segunda vuelta de las elecciones, en las que se disputará el cargo contra el actual presidente Emmanuel Macron. Un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea sitúa a la ultraderechista Marie Le Pen que malversó fondos, malversó exactamente 137.000 euros mientras era eurodiputada.